Se dio apertura la muestra de diseños en miniatura de los motivos en sus diferentes categorías que miraremos en el desfile del Carnaval de Negros y Blancos versión 2023. La exhibición se hace en el Parque Rumipamba, sector de San Andrés. Sí, esta es la exposición de los prototipos para en el proceso de acreditación. Aquí se seleccionarán los motivos que participarán en el Carnaval de Negros y Blancos 2023. La creatividad de los artistas del Carnaval a flor de piel en esta muestra que se convierte en excelente plan para disfrutar con amigos y familiares. En disfraz individual se inscribieron 122 propuestas, llegaron 118. De allí se seleccionan 30 de los trabajos, ya el trabajo arduo de los jurados calificadores, jurados de acreditación. En comparsa se presentaron 46 propuestas para seleccionar 30. En carroza no motorizada se presentaron 14 para seleccionar 10 propuestas. Y en carroza 22 propuestas se presentaron 20 que se seleccionarán 20 de los motivos. Igualmente en la parte de murgas se presentaron 46 propuestas, se seleccionarán 30 y de los colectivos coreográficos se seleccionarán 12 colectivos de los 14 que tuvieron la oportunidad de presentarse. Esta selección se hará en la Plaza del Carnaval el día domingo, así es que cordialmente invitados. Y esta exposición también estará hasta el 6 de agosto, que tienen la oportunidad de ver la creatividad de nuestros artistas, de nuestros artesanos del Carnaval. La invitación a visitar el Parque de Rubipamba y apreciar la muestra de motivos en miniatura que estarán desfilando en el Carnaval de Negros y Blancos en una nueva versión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!